I'm only scared of myself The time of our return is coming Yo soy Clint Joe y let's go Muy bien, pues estaríamos aquí en un nuevo video con Argus sobre sus cambios de forma más analítica Haciendo pruebas y mostrándose una build que por el momento es la que recomendaría más jugar Ha cambiado mucho, pero que mucho la build Porque debido a los cambios, pues ya probablemente las builds antiguas ya no funcionan igual con Argus Y por ello lo vamos a jugar de una forma tanto diferente Rebobinando o revolviéndonos otra vuelta en el pasado Cuando Argus literal se jugaba de cierta forma con crítico y velocidad de ataque Porque el Argus más antiguo siempre se jugaba así Y parece que vamos a volver a los viejos tiempos Algo que tengo que destacar, ¿vale? De la pasiva es que actualmente tenemos un poquito más de regain Debido a la vida que somos capaces de recuperar Eso sí, luego en let game no nos recuperamos tanta vida como antes Porque esto nos ayudaba a recuperar 40% y ahora solamente pasa un 10% Pero sí que los 200 de vida al inicio es un gran puntazo a nuestro favor En cuanto a la espada demoníaca de Argus Ahora mismo tiene 5 puntos de energía maliciosa De hecho antes sí va cargando la energía pero mucho más lento Y ahora se carga un poquito más rápido Y dice que cada uno de sus ataques básicos otorga 10 puntos de energía maliciosa Y si los golpes críticos otorgan 5 puntos de energía adicional Pues prácticamente nos darán 5 puntos O sea, al final vendría siendo 10, ¿vale? O sea, 10 más 5 pues sería 15 Y ahora si eso lo sumamos a lo que vendría siendo justamente a la segunda habilidad que ha cambiado Que ya no deja el sangrado que dejaba antes Pues tendríamos el doble que sería 30 30 de energía Normalmente si yo no me estoy equivocando La energía de Argus para llegar al máximo Necesita 100 total de energía Y por lo tanto si podemos cargar eso solamente con 2 o con 3 golpes Es que hay una gran diferencia en comparación Si tú quieres jugar a Argus sin crítico con bastón dorado y cazador de demonios Porque claro, perderías esos 5 de energía Y solamente recibirías 20 de energía Y por lo tanto necesitarías hacer un total de 5 golpes ¿Ves? O sea, la diferencia entre dar 3 golpes y 5 es bastante Y lo notas mucho porque la sombra aparece muchas más veces cuando llevas crítico Y por lo tanto siempre va a ser más recomendado llevar a Argus con crítico Pues teniendo en cuenta que ahora ignora un 40% de la defensa física de los objetivos Esto acompañado del rugido maléfico va excelente Es que literal es como si el tanque no tuviera nada de defensa Y si tienes mucha velocidad de ataque vas a poder invocar más veces la sombra Y por lo tanto vas a poder ignorar mayormente su defensa continuamente Y literalmente vas a notar que el tanque se vuelve un papel Mucha gente me ha estado preguntando si por los cambios que ha recibido Argus ¿Está mejor o peor? Yo en lo personal diría que está mejor Si te enfocas mucho a llegar a gloria mítica, mítico inmortal Este Argus te va a dar mejores resultados Pero de repente en rangos bajos Como la gente no sabía que la segunda habilidad te quitaba vida Cuando te movías Pues muchos enemigos se movían O en ciertas ocasiones incluso en rango alto Cuando de repente un jugador se escapaba con bajita vida Esta segunda habilidad te daba unas kills Que se te podían haber escapado con nada de vida Es una pena que ya no lo tenga Pero ese es el cambio Y a cambio de eso pues tenemos mayor daño con nuestros básicos Cosa que yo veo bastante factible Porque de esta forma nadie nos resiste a los golpes Porque es que lo que pasaba antes Es que Argus podía lanzar su segunda habilidad Pero el enemigo se te quedaba peleando contigo Y por lo tanto no huía Porque es que normalmente Argus no hace daño O sea antes de tener el 40% de ignorar defensa No hacía absolutamente daño Y por lo tanto si tú no haces que el enemigo corra o escape Porque tu daño se queda bastante bajito Pues amigo Yo es que ¿Qué más quieres que te diga? Está mejor Argus O sea mis queridos inmortales Podéis estar 100% seguro De que Argus está mejor Pero no en todo Y cuando digo no en todo Me enfoco principalmente en su ulti ¿Qué es lo que ha pasado con la ulti? Ahora cuando tú usas la ulti No se te carga toda la energía instantáneamente Como veis ya no pone en ningún lado que tenga eso Ya cambio cada vez que lo subas de nivel También has perdido el ataque permanente Que antes teníamos Que solamente creo que llegados al máximo nivel Era 30, 45 En cualquier caso era muy poquito No se notaba en las partidas Lo hacías muy pero que muy poco daño Y como todos los enemigos se ponen defensa O sea dominio de hielo Armadura afilada Que el Argus te lo revientan Entonces de por si Eso es una desventaja Entonces con este Argus Lo bueno que tenemos Es que nuestra energía se va a cargar por segundo 8 de energía Al ultimo nivel Al primer nivel 4 Y tenés presente que esos 8 de energía ¿Vale? Se deberían de sumar A los 5 puntos de energía Que vamos ganando por segundo Entonces sería 3 de energía por segundo Y por lo tanto podemos hacer pokeos Actualmente el pokeo con Argus No depende ya tanto de la segunda Sino de meter el combo de un dash De primera habilidad Y un golpe básico Así que bueno Esto os lo voy a mostrar ahora De forma más práctica ¿Vale? Porque ahora os estoy hablando de la teoría Y también os quiero Hacer un poco ¿Vale? Un poco de reflexión Porque parece que mucha gente lo ha olvidado Y es que la espada meteórica Cuando provocaba sangrado Había un gran problema Tú cuando te enfrentabas a Argus Siempre surgía la gran Pero que la gran desgracia ¿Vale? O sea De que de repente Un enemigo Te hacía este combo Y literalmente estaba jodido O sea Armadura afilada Más dominio de hielo Y ya para rematar Coraza antigua ¿Qué es lo que pasa? La coraza antigua También hacía Conter a Argus Y tú vas a decir ¿Cómo es posible que la coraza antigua Haga conter a Argus? Si esto funciona Solo con las habilidades Y Argus no tiene un montón de habilidades Pues con la tontería Imagínate tú Que su segunda habilidad Al provocar el sangrado Continuo Claro Te va reduciendo El ataque físico Entonces por lo tanto Tu daño Queda un poco En la caca Porque mira Fíjate que tú Que reduces 6% Hasta 3 veces 6 por 3 Pues sería 18% Y eso Sumado a lo poco Que O sea El poco daño Que tiene Argus Antes Antes tenía muy poco Daño Porque no tenía Ese 40% De ignorar Defensa Pues se notaba Mucho en las partidas Que ya con esos 3 ítems Defensivos Y quizás unas botas De defensa física Es que Ya te destrozaban Y el resto Se podía poner daño O de repente Defensa mágica Para otros enemigos Pero que Argus En pocas palabras No No rendía muy bien La segunda fácil Era muy fácil De conterear Cuando la lanzabas Los enemigos No corrían Hacías muy poco daño Y por lo tanto No tenían motivo Para qué escapar Luego la ulti Pues bueno Lo único que si me ha chocado Es la ulti El hecho de que Tú lances la ulti Y no se te cargue de golpe Esto te quita Muchos combos Que antes se podían hacer Y bueno Otra cosa Que también quiero Destacar Es que claro Si tú tienes que meter La segunda habilidad Para tener mayor carga De energía Que es el doble Que eso prácticamente Te lo daba con la ulti Anteriormente Resulta que no vas a poder Tumbar torres muy rápido Y por lo tanto Eso es una puta edad O sea Es muy pero que muy malo Muy pero que muy malo Porque ahora mismo Argus No es tan bueno Pusheando como antes Que metió una ulti Y le hacían bastante daño A la torre Por la pasiva Que se cargaba bastante rápido Con la ulti activa Pero como ahora Ya no se activa La carga de energía A menos que le des A un héroe Porque esto ni funciona Con los crips O sea los monstruos de jungla Ni funciona con los minions Ni funciona con las torres Entonces no tienes El mismo pusheo que antes Esa es la desgracia Pero bueno Ante todo lo malo Ahora vamos A lo práctico Y lo bueno Para que así lo veáis Un poquito mejor Quiero destacar Algo bastante interesante Y es que el campo De entrenamiento Está muy Pero que muy diferente A lo que era antes Así que os haré Un video tutorial Un video guía Para que os volváis Muy buenos Creando builds ¿Vale? Haciendo pruebas Con diferentes cosas Y ya lo tendréis Próximamente en el canal Ese video Y bueno Pues a lo que quería ir ¿Vale? Ahora mismo estamos En el nivel 15 Con la ulti A full ¿Vale? O sea estamos con toda La carga de energía Y fijaros lo rápido Que carga ¿Veis? O sea eso es ya Cuando llegamos Al máximo nivel Y si de repente Queremos ver Cuanto se nos carga ¿No? O sea Prácticamente reiniciando Todo esto Pues ya le daríamos A restablecer al héroe Que parece que os estoy Haciendo aquí ya La guía del campo De entrenamiento Pero fijaros Que hay una gran diferencia A la hora de cargarle energía ¿Veis? O sea No sé si lo notáis Que ahora mismo Va mucho pero que mucho Más lento Y eso es justamente Lo que quiero destacar Porque precisamente De eso trata El parche que llegó Que cuanto más Subas de nivel Cuanto más Estés cerca el late game Más rápido O más poder Vas a tener Tanto con Argus Como Altos Porque es curioso Que los dos por ejemplo Cuando querían hacer destacar Más el late game Y quitar un poco El late game Fijaros ahí El primer nivel Los nerfearon a los dos O sea A los dos ambos O sea No es como que nerfearon A uno y luego al otro No o sea Los dos fueron nerfeados Y que curioso Que ahora que Aldous Haya sido bufeado Poco después Argus también fue bufeado Es un dato curioso Más que todo Que os estoy dando Subimos al segundo nivel Y como veis Va aumentando O sea Eso está bastante bonito Porque tú puedes De repente Combiar Entre una primera Y un golpe básico Ten presente que ahora mismo La pasiva Hace un golpe más rápido Oye por cierto Que ha pasado Que se ha muerto Creo que ya lo he matado Pero que Esto de spamear Solamente primera Y un golpe básico Al final termina siendo rentable Para así Baitear A los enemigos Porque hay mucha gente Que dice Cuando un Argus Te está viniendo A buscar No Es porque te quiere matar Ya con el combo Completo de ulti Y ahí es cuando Un Argus Se vuelve predecible Pero si de repente Un Argus Solamente va ahí Para pokear Y de repente Lanzan otras habilidades De los enemigos Y tú lo esquivas Porque ya has retrocedido Rápido Pues vas a baitearles Mucho Y por lo tanto Sus habilidades van a empezar A tener cooldown Y si tú por ejemplo Usas las wheels Que yo recomiendo Porque normalmente Se suele jugar Argus con emblemas Retirador Yo en este caso Lo estoy llevando Con emblema de apoyo Porque me gusta tener Bastante reducción de enfriamiento Para poder usar la ulti En el menor tiempo posible Y además tener Un extra de velocidad de movimiento Y curación Con ayuda de la pasiva Por lo tanto Vamos a curarnos más Con el emblema de apoyo Vamos a tener más velocidad de movimiento Y vamos a tener Las habilidades Mucho más rápidas ¿Vale? Fijaros que ahora por ejemplo La ulti ¿Vale? Se me carga en 26 segundos Y cuando compremos La wheel completa ¿Vale? O sea cuando ya lo tengamos Todo completito Que vendría siendo ya Comprando los ítems ¿Vale? Me voy a comprar todo El oro Que por cierto El tema de ítems ¿Vale? Aquí lo tengo un poco Mal organizado Pero lo cierto es que Tendréis que comprar Zapatos mágicos Garras de ash Antes que gran lanza del dragón Luego la gran lanza del dragón Lo que seguiría Sería furia del berserker Guadaña de corrosión Y rugido maléfico Vosotras me diréis ¿Por qué No quieres llevar Penetración normal Como lo hacías antes? ¿No? Lo cierto es que sí Argus sigue funcionando Bastante con los ítems De penetración Pero ese Argus Con ítems de penetración Tiene un pequeño problema Y es que no rinde mucho Contra los tanques Quizás es un buen daño Más que antes Pero el problema Es que pierdes velocidad De ataque Al ponerte estos dos ítems Hagamos el ejemplo Que yo tengo que llevar Si o si Dos ítems de crítico Entonces tendría que quitar Prácticamente quizás Las garras de ash Y la guadaña de corrosión Y meter el golpe cazador Y la espada de los siete mares Y teniendo en cuenta Que ahora mismo El emblema de asesinos Ha sido nerfeado En cuanto al daño de penetración Ya llevar daño explosivo No va rentando Si no llevas un héroe En específico Que reduzca Un poco de defensa extra Como podría ser Alucard Como podría ser Saber Como podría ser Silvana Como podría ser Harley Y como podría ser De repente D-Roth ¿No? Y bueno Pues más que todo Por eso Vamos a seguir usando Rugido maléfico Quizás en algún momento De una partida Cuando veamos que los enemigos Van con apoyo No de Roam Y no llevan un tanque De Roam Pues podrías ponerte Ahí filo desesperante Porque normalmente Los apoyos se ponen Intens de curación O a veces Intens de daño mágico Y por lo tanto Un filo desesperante Te va a ir mucho mejor Porque así los matas Más rápido los enemigos Y haces más daño Luego el rugido maléfico Es recomendable Cuando ves que El combatiente enemigo Tiene normalmente A llevar bastantes Intens defensivos Podría ser un Yuzon Podría ser una Esmeralda Podría ser una Gilda Que es bastante molesta también Y con esto Los terminas destruyendo ¿Vale? O sea Normalmente el rugido maléfico Lo vamos a llevar Si notamos que hay De 2 a 3 enemigos Que aguantan un buen daño Entonces Teniendo eso presente Fijaros ahora La diferencia Cuando usamos la ulti ¿No? Pasan lo que vendría siendo Los 4 segundos Y tenemos ulti En 16 segundos Me parece un número Bastante aceptable Tenemos una reducción De enfriamiento Con esta build Que vendría siendo De un 35% No está nada mal Más que todo Porque no llegamos Al 40% Pero es más que suficiente ¿Vale? Porque el emblema De apoyo Por si queréis verlo Aquí lo tengo Le he puesto el Inspirar Que te reduce un 5% El enfriamiento Para así poder tener Un poco más de spam De habilidades Y además El Cálmate Y la racha de asesinatos Bueno La racha de asesinatos No tengo por qué decirlo Porque le he puesto Porque el 20% De velocidad de movimiento Acompañado De lo que vendría siendo Nuestra gran lanza del dragón Que nos da un 15% De velocidad de movimiento Pues está bastante bien Esa suma de velocidad de movimiento Para que así no se nos escapen Los enemigos Y una guadaña de corrosión Para reducirles la velocidad De movimiento Y ya es 100% Que no se te van a escapar Sumados a la velocidad de ataque Que vas a ganar Con tu segunda habilidad Así que está bastante bien Luego el Cálmate Más que todo Para poder Espamear Lo que vendría siendo El Inspirar Porque fijaros Que usamos el Inspirar Se nos carga en 64 segundos Cosa que es mucho mejor A que se nos cargue En 75 segundos ¿No? O creo que era 70 Bueno Ya no me acuerdo chicos Porque ya sabéis Que yo he vuelto Hace unos días Realmente el tiempo De cooldown Simplemente te lo reduce Y por lo tanto Vas a poder usar Más veces el Inspirar Cosa que va a ser Bastante útil Y vosotros me diréis ¿Por qué ahora mismo El Inspirar Es 100% El mejor ítem O sea bueno Perdón El mejor hechizo Para llevar con Argus Pues muy simple Mi gente O sea ahora mismo Si tú Con Argus llevas Puros ítems de velocidad de ataque Vas a notar una gran diferencia En la segunda habilidad Fijaros A la velocidad que meto La segunda habilidad ¿Lo habéis notado? Bueno pues ahora fijaros Que es lo que pasa Si no llevamos velocidad de ataque ¿Lo veis? No sé si lo notáis Pero yo creo que si vosotros Lo vais probando Poco a poco En este caso Voy a hacer algo ¿Vale? Fijaros que es lo que ocurre Si de repente A mi me da La vaina de llevar Puros habladores del viento ¿No? Que se podría decir Que es el ítem Que más velocidad de ataque En sí te da Fijaros cuando lanzo La segunda habilidad ¡Mamá! Es una fumada Sí Yo lo sé mi gente O sea La segunda La puedes meter En medio de los putazos Así de la nada Y no vas a notar Que te quita Ni un segundo de tiempo Antes normalmente La segunda habilidad Por lo lenta que era Te quitaba un segundo de tiempo O de repente No te daba tiempo A aplicar la ulti No sé Ocurrían mil cosas Pero la cosa es que ahora Cuanto tú O sea Cuanto más velocidad Que tú lleves Más rápido Vas a meter La segunda habilidad Eso es muy importante Ahora mismo con Argus Y es de ley Algo que debes De saber Sí o sí Porque como que No te equipes Ítens de velocidad de ataque Precisamente Ya no pongo por eso Los ítens de penetración Porque ya no son tan factibles Pues ganamos Esa velocidad de ataque Con la segunda habilidad Porque además Cuenta como golpe básico Y tú me dirás ¿Cómo que cuenta Como golpe básico? What the fuck Plim Joe Entonces Mira Te lanzo una segunda habilidad Y nos hace una carguita De la guadaña de corrosión O ya Por si quieres algo Que sea más notorio ¿Vale? Nos ponemos un cazador de demonios Tenemos de enemigo A un héroe Que normalmente tiene mucha vida Que es el bot de daño Le tiramos una segunda habilidad Y veis que le baja Bastante vida Pero es porque Hace efecto Al cazador de demonios Llevar cazador de demonios Con crítico Como último ítem Podría ser una opción ¿Vale? Para cambiar el rugido maléfico Esto ya es cuestión De que vosotros lo probéis Y de paso Ganas más velocidad de ataque Ganas la pasiva única Y de paso Te curas más vida Oye Esto es una opción ¿Eh? Puede servir Y te puede ir bastante bien Yo ahora mismo Como os digo Como recién ha salido No os puedo dar una respuesta Exacta Porque tengo que hacer Muchas pruebas Tengo que jugar Muchas más partidas con Argus Y luego de que ya vea Y luego de que ya vea Cuál es la build Que más victorias me da Mejor KDA O MVP me da A mí Pues ya está O sea Os la voy a traer Y os la voy a enseñar ¿Vale? Pero por el momento Yo diría que esta Sustituyes esto Por el cazador de demonios O lo sustituyes Por el filo desesperante Vosotros Id probando Y ya me vais contando Y si eso Tienes un enemigo Que tiene bastante Recuperación de vida O se pone bastantes escuditos Cambia simplemente La guadaña de corrosión Por alabar de mar Y problemas de suelta Ya estaría Y ahora ¿Qué es lo siguiente? Que tengo que hablaros Mi gente Pues Ahora normalmente Con Argus Hay un gran problema Y esto es algo Que quería llamar Mucho la atención Y es que Resulta que tú Si quieres hacer Bastante daño De inmediato Lo recomendable A partir de ahora Es siempre usar El inspirar Antes que lanzar La segunda habilidad Y tú me dirás ¿Por qué? Por lo que te he explicado Antes que si tú Tiras ahora La segunda habilidad Notas que es rápido ¿No? Pero es porque Ya tenemos ítems De velocidad de ataque ¿Pero qué es lo que pasa Si tú De repente Lanzas la segunda habilidad Con el inspirar activado? Pues Lo haces mucho más rápido Y ya de por sí El resto es simplemente Dar golpes básicos Y ya está Actualmente Si tú lanzas una ulti Y has fallado A la segunda habilidad Pues literalmente No vas a tener La bonificación De recarga de energía Es cierto que Con ítems de crítico Se te va a cargar rápido Pero no es igual que antes Es mucho más rápido Incluso Porque tenés presente Que cuando tú Lanzas la primera habilidad No sé si lo notáis Que resulta Que su primera habilidad En el segundo dash Es mucho más rápido Por desgracia Tiene menos distancia O sea Recorre menos distancia Pero aún así Nos sigue sirviendo Como método de escape Eso sí Tenéis que estar Muy apegados Ahora a las paredes Porque muchas veces Puede que ahora Lo falléis Más de costumbre O sea Más que de costumbre Porque como Ha sido ligeramente Un poco reducido La distancia Que es capaz de atravesar Tienes que estar Más pegadito A las paredes Si es que quieres Si quieres atravesar Una pared Con tu segundo dash Es un dato Bastante importante Tener en cuenta Y sobre todo Claro Otro dato muy importante Es que si ahora Por ejemplo Yo meto ¿Cómo es esto? Muchos enemigos ¿Vale? O sea Vamos a meter de repente Varios enemigos Hay un pequeño problemita Y es justamente Lo que os he dicho De que vosotros Tenéis que estar seguros Antes ¿Vale? De meter el inspirar Saber que vais a matar Ese enemigo rápido Para que así Ya vayáis a saco Y atacáis Así con todo Al enemigo Porque De no ser así ¿Vale? O sea De no estar seguros El problema Que va a ocurrir Es que si tú vas así Lanzas tu segunda habilidad Y ya se te termina La segunda habilidad Y resulta Que está en carga ¿Vale? Y metes la ulti Os hago recuerdo Que yo El truco que os había enseñado Hace mucho tiempo Como ahora mismo Es obligatorio Meter siempre La segunda habilidad Para tener daño Y no es la ulti La que tienes que meter Antes Entonces ¿Qué es lo que pasa? El truco de ulti Y segunda habilidad Esto ahora Va a hacer que muchos Main Argus Terminen fallando O no lo terminen Aprovechando al máximo Precisamente Porque van a meter Antes la segunda habilidad Y es que esto Va dependiendo De la situación ¿Vale? O sea De repente Si te quieres enfrentar A muchos enemigos Es preferible Que te metas Solo con golpes básicos Que te guardes El inspirar Que te bajen Toda la vida Y cuando te bajen Toda la vida Recién metes ulti Y segunda habilidad Y bueno Obviamente antes Es el inspirar ¿Vale? O sea Haciéndolo perfecto No mal Como lo habéis visto Que lo he hecho yo Pues sería Esperar que te bajen Toda la vida Recién metes la ulti Y recién metes el inspirar Y luego la segunda habilidad ¿Veis? O sea Y esto lo tenéis que hacer Muy rápido O sea Mucho más rápido Que yo Y esa sería Y esa sería la forma Ideal Para que así Tú te cures Toda tu vida Porque ten presente Que si tú ya has metido La segunda habilidad Antes Y está en tiempo De cooldown Y tu ulti Se te termina Y no has podido Meter la segunda habilidad A varios enemigos Para curarte toda la vida O de repente Donde hay bastantes minions Cuando vienen muchos minions Para curarte vida Pues si no tienes La segunda habilidad Y te la has gastado Al inicio Pues cagaste Tan simple Como cagaste Entonces No lo hagáis Mi gente Ahora es el error Más frecuente Que vais a ver Ante cualquier jugador Que juegue Argus Así que Compartir este video A todos los que Maneen Argus O cualquier persona Que quiera jugar El héroe Porque yo creo Que les vais a hacer Un favor Ya que la forma De juego De Argus Es bastante diferente La segunda habilidad Es lo que hace Que tú ataques Y hagas mucho más daño O sea Es literalmente Nuestra fuente principal De daño Y lo ideal Es no fallarlo Y claro Por eso Os he dicho Que la importancia De la velocidad de ataque Y de estos ítems De crítico Y de lo que tendría siendo La reducción De defensa Física por porcentaje Nos va bastante bien Vale O sea Esto es perfecto Y bueno mi gente Yo creo que Eso es todo Vale Simplemente Tener muy presente Esos datos También Ahora Algo que hay que tener Muy en cuenta Vale Es que como Ahora la segunda habilidad También hace más daño Siempre que nosotros Metamos bien la segunda Nos vamos a curar Siempre Casi toda la vida Entonces Eso siempre Aprovechadlo al máximo Y no os olvidéis Porque a veces Eso es Dependido de la situación Si solo hay un tirador Solito Y estás tú Pues obviamente Te gastas la segunda Antes Y le terminas de matar Con ayuda del inspirar O sea Antes del inspirar Luego la segunda habilidad Y luego le das golpes básicos Y lo rematas Y así estaría Pues o sea Yo creo que es algo muy sencillo Si hay muchos enemigos Métete No gastes No gastes ni segunda No gastes ni inspirar Y cuando ya te estén por matar Metes todo el combito Vale O sea Metes el combito de ulti Inspirar Segunda habilidad Te curas toda la vida Haces mucho daño Y ya estaríamos Vale Esa es la forma Ahora mismo correcta De jugarlo La build completa Por si queréis volverla a ver Os lo vuelvo a poner aquí Vale Esta sería la build completa Que por el momento recomiendo Y el orden Vale Lo voy a arreglar Porque esto lo tengo mal O sea He probado antes Llevar esto antes Pero va muy mal Porque necesitamos velocidad de ataque Al inicio Y el inspirar Es si o si El hechizo que tienes que llevar Por excelencia Por la segunda habilidad Para fallarla menos veces Y así Para perder menos tiempo Para hacer todo el combo Y si eso Otra opción de emblemas Podría ser Llevar el emblema de tiradores Si es que a ti te da igual Tener el enfriamiento De la ulti Más lento Pues vas Te pones Emblema de tirador Te pones de repente esto O te pones más probabilidad De crítico O sea Entre estos dos Es la mejor opción Y ya de segunda habilidad ¿Cuál podría ser otra mejor Aparte de cálmate? Pues podría ser maestro de asesinos Es muy buena para así matar a un enemigo O yo que sé Quizás un maestro de armas Pero actualmente Maestro de asesinos Está mucho mejor Y ya de última mejora Pues no sé Si quieres matar a un enemigo rápido Y no te importa salir con vida O tryhardear Como suele ocurrir con rachas de asesinatos Lo recomendable siempre va a ser Que lo termines llevando Con lo que vendría siendo quizás Una rabia impura Porque aunque parezca una tontería Esto te va a curar la vida Un poquito Cada 5 segundos Vas a hacer pokeo constantemente O si no Pues una carga cuántica Que te da velocidad de ataque Y te aumenta La recuperación de vida Que de por si algo te da Lo cual está bastante bien Así que bueno Esto ya depende de cada quien Si no para más daño explosivo Ignición letal Pero bueno Eso ya es lo de menos Yo creo que la build completa Ya aquí la tenéis Y eso es lo que yo más recomendaría Y sin nada más que decir Ahora sí me despido a mi gente Muchas gracias por estar aquí presentes De todo corazón Que tengáis buen día Buenas tardes Buenas noches Lo que sea que tengáis Y que os vaya bien En todo lo que hagáis Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!